Está muy difícil, ¿no? Mayormente en el centro vecinal, como se trabaja con muchas cosas que hay que hacerlas trabajando o a pulmón, si no hay ninguna entradita de otra situación. Este año nos ha ido mal porque no han podido realizar cosas que con eso nosotros lo tenemos un poco mantenido al previo y a todo lo demás. Lo marcaba, Suerdo, que realmente es muy difícil, hay que poner mucho de las familias que están vinculadas al centro. No es sencillo, pero hay algo que siempre hay que destacar, jamás se bajan los brazos. No, eso la verdad que así, como este año hemos estado así complicados, siempre estuvimos haciendo algunas cositas como para no dejar de que se venga abajo el centro vecinal, ¿no es cierto? Entonces, estuvimos haciendo lo que se pudo hacer mientras teníamos el espacio o el lugar que nos daban para hacerlo, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que ojalá que esto se termine por el tema también que, bueno, tenemos muchas actividades en el centro vecinal que han estado prácticamente todos sin trabajar, ¿no? Bueno, hablando de eso, ¿no? De la actualidad, más allá de la lucha constante, hablando un poco de la actualidad, cómo están trabajando hoy, bueno, sabemos que hay una coordinación de centros vecinales que ayuda y mucho también porque hay muchas inquietudes, muchas cosas que se necesitan y siempre se necesita el respaldo del gobierno municipal. Sí, 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 la verdad que, bueno, ahora ya han arrancado los profes con algunas prácticas de los chicos, con el protocolo que los han bajado, ¿no es cierto? Bueno, respetando como tiene que ser y, bueno, la verdad que agradezco, bueno, a Martín, a Gustavo, que lo están también cuando uno por ahí necesita algo que no se puede, como de nosotros mismos, bueno, ellos lo están dando una mano para que lo podamos hacer o ver cómo podemos encararlo para después hacerlo, ¿no es cierto? Uno siempre dice que de toda mano que quiera llegar, si quiera sumar para lo que es el barrio, lo que es el centro, las puertas están siempre abiertas, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos a los vecinos que los ayuden cuando hay inquietudes o que vayan o los digan y que también los ayuden por ahí cuando ven cosas, ¿no es cierto? De que puedan hacerle mal al centro vecinal, ¿no es cierto? Hay cosas de que algunos rompan algunas cosas, que eso por ahí es importante que los vecinos que están ahí cerca del centro vecinal los ayuden porque por ahí uno no tiene sus actividades, su trabajo y no está, ¿no es cierto? Continuamente ahí para ver qué pasa, ¿no es cierto? Y por eso el vecino que se acerque y los quiera dar una mano, nunca le vamos a cerrar las puertas ni decir que no. Es muy importante que por ahí los tiren sus ideas, sus inquietudes, es obvio que si se pueden hacer, se hacen y si no, bueno, se verá cuándo se podrán hacer o se realiza en otro momento. Bueno, como siempre, gracias y lo deseo de lo mejor en lo que queda del año y esperamos siempre que el 2021 sea mucho más auspicioso que este durísimo 2020. Sí, la verdad que es muy duro. Bueno, gracias Videla por la nota y les agradezco también a ustedes que siempre están para siempre informar lo que está sucediendo en el centro vecinal y cómo estamos trabajando, ¿no? Gracias, no, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.